¿Por qué se llama espiritualidad cotidiana? Este canal que casi nunca hablo de temas espirituales. Necesito contarte qué es para mí la espiritualidad. Es este trabajo cotidiano de transformar nuestra realidad, de aprovecharla, de poder entender qué es lo que nos toca vivir y hacer lo mejor con ello y también de generarnos una realidad correspondiente con los valores que desarrollamos interiormente. Por eso este canal se llama espiritualidad cotidiana y te muestra cosas que no siempre son de temas del más allá, sino que son del más acá. Porque para mí la espiritualidad es día a día con cada elección y con cada acción. Contame acá en comentarios si para vos es o no es esto que te digo. Hecha esta aclaración, siempre pienso que las personas que miran mis vídeos se hacen preguntas acerca de su vida y están buscando herramientas, ejemplos, formas de mejorar su día a día. Porque justamente eso es lo que el canal convoca. Y se me ocurre entonces que la historia de hoy es una historia que te va a aportar muchísimo. Porque, mira, te cuento. Yo vivo acá en Argentina, muchos de ustedes también, pero otros no. Y en Argentina tenemos algo que es que como históricamente siempre pensamos que irnos a vivir a Europa es lo mejor que nos puede pasar. Porque proyectamos en el viejo continente una comunidad sólida, estructurada, donde se pueda crecer, donde se pueda uno desarrollar. Mucha gente y ha habido muchísimas migraciones de argentinos a Europa por cantidad de motivos seguramente justificados. Entonces lo que a mí me llama la atención es cuando ocurre al revés. Cuando los europeos miran nuestro territorio como una oportunidad. Y entonces yo ahí me doy cuenta de que ellos están viendo algo que tal vez nosotros no vemos. Y eso es muy lindo porque muchas veces creemos que estamos mirando la misma cosa, pero en eso que estamos mirando vemos cosas diferentes. Como esto es una comunidad, me parece que siempre enriquecernos con la mirada del otro, con el ejemplo del otro, nos hace aprender y replantearnos un montón de cosas. Si crees que esto que te estoy contando le puede servir a alguien más, entonces pasale el vídeo y pasale todo mi contenido porque eso me ayuda a mí, pero también ayuda a la comunidad, a un montón de gente que quiere vivir de otra manera, más en armonía con la naturaleza, más en armonía con valores profundos del ser humano. Entonces hoy te voy a contar la historia de una francesa que se vino acá a vivir a la Argentina. Yo a veces digo, wow, ya te lo conté en otros vídeos como el de Julien que te dejo por acá con sus quesos o el de Benoit con el cacao y todas sus ceremonias de plantas. Me sorprende todo esto, me sorprende todo lo que otros ojos viniendo de otra cultura son capaces de ver y valorar de estas tierras. Hoy voy manejando sola, así que voy a mostrarte poco del camino, pero sí quiero mostrarte un poquito de todos estos verdes intensos que empezaron a mostrarse después de las lluvias. Realmente una belleza y nos estamos yendo a San Javier, que es un pueblo que está a 15 kilómetros de Villa de las Rosas, por el cual vas por esta ruta excelente que es la ruta 14, la ruta de la costa, le decimos, porque une a todos los pueblos del valle detrás de la sierra. San Javier es un pueblo pequeño que tiene una plaza central en un centro de construcciones antiguas y preciosas, y en la plaza se nuclea muchísima vida cultural y social. En los últimos años mucha gente también vino a vivir acá, o sea que dejó de ser un pueblo tranquilo totalmente, pero durante el año es tranquilo y en vacaciones hay mucho más movimiento por el turismo. Esta es la iglesia, fíjate qué hermosísima que es, y lo que te quiero mostrar es que acá también hay una feria artesanal que se realiza todos los domingos de 10 a 14, donde muchos artesanos que están en la feria de Villa de las Rosas también están aquí, pero también hay otros, hay otros que son de aquí o de otros lugares y que exponen en esta feria. El pueblo, como te decía, es antiguo, pequeño y tiene un par de calles asfaltadas y luego muchas calles de tierra que te llevan hacia las nuevas construcciones, que en general son casas quintas con mucho terreno, muchos árboles, muy, muy hermosas. Y este pueblo es muy particular porque está muy cerca del Cerro Champaquí, es el cerro principal de esta zona. Así que siguiendo por esta callecita llegas ahí mismo, ahí donde está el cerro. Nosotros vamos a seguir nuestro viaje hacia la heladería Mampeca, a conocer a Carolina, que está muy cerca de acá. Acá, mira, 600 metros y llegamos. Hay épocas que sí necesito como un heladito todos los días. ¿De qué estás comiendo tu heladito? De chocolate. Soy muy chocolate. Chocolate y frutos ácidos. Casi hizo maracuyamente. Y el palito ese, que es como un palito artesanal, pero como... Claro, un palito bombón chiquito, tenemos dos tamaños, ese chiquito y uno más grande, que es como más común el tamaño. Y hacemos con distintos sabores de helado, todos baneados en chocolate. Casi no tengo amigos acá, porque hace poco que vine, pero en realidad con todo esto de las entrevistas fui conociendo gente. Y un amigo de Buenos Aires, una vez me invitó, estaba de paso, me invitó, me presentó una amiga de él. Y bueno, era como mi único contacto. Entonces la invité a comer a casa una cena, vino con su marido y su hijo y trajo un kilo de helado mampeca. Y yo aluciné, porque no podía creer que existieran esos sabores, porque trajo... ¿Del monte? Claro, trajo todos sabores del monte. Mira. ¿Qué sabores tenés del monte? Algarroba, cedrón, peperina granizada, que es uno de los más... Ese favorito, pues está tan bien logrado. Luna, chañara, ahora pusimos piquillín. Hay varios. Manzanilla. Y eso me pareció increíble. Y entonces, bueno, un día que estuve en Dolores, porque ustedes tienen la heladería en Dolores, me acerqué a probar algún otro sabor. ¿Y cómo empezó todo esto? Empezó porque nosotros... Uf, es muy larga la historia. Nosotros... Tenemos tiempo. Ah, sí. Nosotros fuimos a... Vivimos en travesía, vivimos aún. ¿Quiénes somos nosotros? Yo y mi marido. En el momento, éramos los dos nomás. Tenemos un terreno en un campo en travesía y compramos cuatro vacas. Entonces yo quería hacer queso. Como buena francesa, quería hacer queso. Y bueno, nada, teníamos la vaca y empezamos a vender leche a todos los vecinos del pueblo, que también buenísimo para conocer toda la gente. Claro. Y una vecina nos enseñó a hacer dulce leche artesanal con la sobra de la leche, porque no teníamos luz eléctrica, nada, entonces había que usar todo. ¿Travesía arriba? No, no muy arriba, bastante cerquita del centro del pueblo. Y ella nos enseñó a hacer el dulce leche, hicimos como siete años solo dulce leche, vendíamos en la Feria de las Rosas muchísimo, al principio de la feria. Y después acá nos propusieron de poner una heladería. No sabíamos nada de helado. Pero bueno, como teníamos la materia prima y todo. Así que ahí empezamos con cocineros de acá del valle, que nos fueron como ayudando a entender cómo era el proceso, las recetas y todo. La misma vecina de travesía, Ana Domínguez, que también nos ayudó un montón en entender cómo eran los procesos. Y ahí nos lanzamos con el helado. Prueba-error. Claro. Todo prueba-error. Probando, probando, probando. Sí. Así que, ¿no? Y eso, nos gusta la idea siempre de intentar usar siempre las materias primas de calidad y lo más autóctono, digamos. Entonces, como la leche es de un tambito de acá, porque ahora no tenemos más las vacas. Entonces, cuando empezamos con la parte de heladería, nosotros vendimos las cuatro vacas. Sí. Y seguimos comprando leche de tambo, pero en un tambo chiquito de acá de Villa Dolores. ¿Y el nombre me habías contado? Es por las vacas. Manchita, Peluca y Camila. Ah. Sí. Así que sí, estaba la sonzona, pero no entré en el nombre. ¿Por qué fue después? No, porque había... ¿Por qué era sonza? Claro, no sé. Pobre. Pobre, el nombre lo puso la hija de un amigo que hacía el orden de con nosotros, Milena, y de hecho era Manteca, el mágico mundo de la leche. Ajá. Era el nombre original. Y así se fue dando. Vamos un poco más atrás, porque vos empezás acá con que tenían un campito en travesía. Pero vos, ¿de dónde sos? Yo soy francesa y de París. Me vine acá a Argentina a los 20 años. Hace ya 20 años acá, casi justito. Me vine un 25 de septiembre. Yo venía para hacer un viaje nada más de un año. El plan era hacer de Argentina hasta México, a través de todo lo que era la lucha de los pueblos autóctonos. Ajá. Y para ese interés, porque para una parisina no es muy tradicional. No, yo soy del ambiente militante, digamos, y tengo bastante contactos en ese... en todo eso y venía con contactos, digamos. Pero bueno, nada, la verdad que después de ocho meses aún no había hecho nada del viaje. Había hecho un poquito de Argentina y un poquito de Chile, porque nada, llegas a un lugar, te quedas más tiempo. Así que volví a Francia, dejé un poco mejor todo. Y me volví acá para trabajar en el norte de Chile, en el desierto de Atacama, como guía turística a caballo en el desierto. ¿Ya hablabas español perfecto? Sí, más o menos. No era... No era cheaper. Pero bueno, sí, yo estudié español en el colegio y una base tenía y después la práctica acá, no, te queda otra. Así que... y así empezó, después volví a Argentina para estudiar y ahí conocí mi compañero y después de Buenos Aires juntos nos venimos acá al barrio. Él vivía en Buenos Aires. Sí. Y cómo fue la idea de venirse acá, porque tampoco era un momento como es ahora, que todo el mundo quiere vivir en Traslasierra. No. Bueno. Entonces... Nosotros, o sea, él era parte de un grupo de casas recuperadas que funcionaban como centro cultural y como cooperativas de trabajo en La Boca, en Barracas. Y la idea fue de venir acá a Los Hornillos, donde había una casa que se podía recuperar. Entonces nos venimos como grupo de trabajo a Los Hornillos a abrir esa casa y ahí empezamos a hacer funcionar una panadería, una cooperativa de panadería. Bueno, allá en Buenos Aires había también una editorial que funcionaba, Tierra del Sur, así que una parte se vino a hacer acá. Y los chicos siguen ahí en La Ronca. Ajá. Los chicos siguen. Nosotros cuando decidimos comprar el terreno en travesía para tener animales y todo, nos corrimos un poco de ese grupo. Y nunca habías vivido en granja. No. Y él tampoco. No. Bien ciudadanos los dos. No, por eso, todo lo aprendimos realmente en el terreno, como haciendo prueba-error. Así que la vaca, todo, o sea, todo. De hecho, compramos la vaca, nos sabíamos ordeñar y tuvimos que llamar a Antonio, que nos había vendido la vaca, para decirle, o sea, la vaca se nos va, no sé, queda quieta, no le podemos sacar leche. Así que nos vino a enseñar, nos dijo, no, claro, la tenés que encerrar. Claro. Si no, se te va. Como fue todo así, fue linda. Es lindo para mí aprender así. Sos aventurera. Sí, yo creo que no tenemos ese lado los dos, un poco de, no nos da miedo ir hacia algo que no conocemos. Tengo una hija y un hijo, que tienen 15 y 13. Kenza nació cuando compramos el terreno, casi al toque compramos la vaca y yo estaba embarazada y nació Kenza. Ahí, al toque. ¿Cómo viven ellos? ¿Cómo vivieron esos años de campo y participaban, les gustaba? ¿Cómo era? Eran muy chiquititos. Cuando tuvimos así, las vacas, las cabras, los chanchos, gallinas. Estuvimos todo, los conejos. Eran muy chiquititos. Entonces, ahora que volvimos a travesía porque nos fuimos a vivir acá en San Javier unos años, nos dice, ah, quiero volver con la granja. O sea, como que tienen algunos recuerdos, pero pocos. Yo viví como cinco años acá en esa casita que está justo al frente de la heladería. Sí. Y nada, termina pasando que no terminas nunca de trabajar, porque te levantas a la mañana, te tomas el cafecito, pero te lo venís a tomar acá en la heladería, viendo todo lo que va a haber que hacer hoy en el día, qué sé yo. Ya empezando a programar todo el día. Y terminas de trabajar, te vas al frente, pero venís, las chicas se buscan, como no, estás todo el tiempo pendiente. Si vino alguien, ah, mira, no te despejas nunca la cabeza. Ahora ya hace, bueno, un año y medio que nos mudamos, que volvimos a travesía con una pausa en Villa Dolores. Y te permite eso, bueno, voy a trabajar y me voy y me voy. O sea, a lo sumo, bueno, si estás con el celular, mandas recomendaciones, qué sé yo, pero tu cabeza está como mucho más ordenada en eso. ¿Y cómo se reparten las tareas con tu compañero? En realidad en todo lo que es el cotidiano de la heladería o de la producción, digamos, en general, estoy más yo. Él trabaja en construcción, es herrero y trabaja la madera, trabaja en una cooperativa acá, Nuevo Chañar. Y después, bueno, eso es constructor, entonces todo lo construye él, algunos bancos, el local en Dolores, todo lo hizo él como, está más en toda esa parte por ahí, en planificar y pensar qué queremos hacer o cómo. Pero después en el cotidiano estoy como más yo en todo. Y ahora están de nuevo allá. Sí. ¿Y esto qué es? Y acá en San Javier es la fábrica de la heladería y de los dulces de leche. Hace ya ocho años que tenemos acá la heladería. Vamos a ver un ratito, pero esperen. Vamos a ver la heladería. El proyecto de la heladería empezó cuando estaban en la casa de travesía. Sí. O sea, hacían la leche, el dulce de leche. Claro. Acá en San Javier les propusieron la heladería, les enseñaron cómo y abrieron esto. Y abrimos primero en la esquina de la plaza. El primer verano estuvimos justo a donde está la farmacia. ¿Era un puestito muy chiquito? No, era como un espacio grande justo donde está la farmacia y la panadería de abajo. Luis Dorado y Adrián abrieron como una hamburguesería y no iban a usar la parte de adentro, que era como una cocina. Entonces nos dijeron, combina re bien, hamburguesa, helado, porque no hacen helado. Listo, vamos, aprendemos, hacemos. Y ahí empezó. Después estuvimos cruzando el puente unos dos años, donde era la antigua pista de baile del pueblo. Y después nos mudamos acá ya hace siete años. ¿Y todo el año trabajan bien, digamos, con la gente de acá? ¿Trabajan? Sí, trabajamos mucho, bueno, con la gente del pueblo, del valle. Y, bueno, San Javier tiene eso que, o bueno, el valle en real, que todos los fines de semana largo, vacaciones, hay como un boom de gente de turismo. Bueno, los helados de acá son muy especiales y esto de los sabores, ¿cómo se les ocurrió y de dónde sacaron, como el, ¿cómo le dices? La idea. La idea y no, el saber hacerlos. No es tan fácil, me parece a mí. No, no. Hacer helado no, y menos cuando no quieres usar nada de producto químico, digamos. Nosotros no usamos estabilizante, ni conservante, nada, o sea, todo lo que usamos para ponerle como estabilizante en los helados, lo que usamos es el garrofin, que es la semillita de la chaucha del algarrobo, solo la semillita molida. ¿Y eso qué hace? Eso hace, es como un gelatifi... Ah, como lo de la semilla de la manzana para el dulce. Claro, un poco. Eso está en todo lo... Sextina o algo así. Sí, eso, ese, el garrofin está en todos los productos de heladería industriales, digamos, pero después le ponen de todo otro tipo de cosas. Nosotros usamos el garrofin puro. Eso, leche de tambo, crema, fruta en lo posible, fresca y agroecológica. No siempre se consigue, así que no voy a decir que son todas así, pero intentamos siempre de productores chiquitos de acá. Sí. Y bueno, nada, acá hay un montón de... Eso, el chañal, el piquillín, la tuna, hubo un montón, el torrado de algarroba, y nos llamaba la atención y probamos a hacer los sabores. También para hacer algo distinto, pero eso, a no querer nunca usar productos químicos, siempre la búsqueda es como muy a poquito y al principio la gente, la verdad, no se hizo el aguante. O sea, claramente, yo creo. ¿Y por qué les hizo el aguante? ¿Qué pensás? Sí, yo creo que porque piensan que el proyecto es lindo, que emprender, intentar de esa forma y de poner en valor todo eso, justamente lo más natural posible, lo más artesanal posible. O sea, no tenemos casi máquinas adentro. Vas a ver, es todo muy manual. En una ollita, baño amarillo de frío, o sea, no hay mucha maquinaria. Hay mucho mano de obra, digamos, porque si no hay máquina, hay que hacerlo uno. Bueno, vieron como que había muchas ganas y dije, bueno, vamos, que se puede. ¿Y cómo nació la otra heladería, la de Dolores? Porque ahí es como, acá se entiende, pero allá... Sí, nosotros, bueno, vamos bastante seguido a Dolores para buscar la leche, que ahora no tenemos más la vaca y la buscamos ahí. Los niños ahora van al colegio ahí. Entonces tenemos como una constante vinculación con la ciudad. Y acá se trabaja todo el año y todo, pero hay momentos como vacíos, digamos, o mucho más tranqui. Nosotros vendemos muchísimo dulce de leche a Buenos Aires o a otras ciudades. Entonces en el invierno laburamos mucho con el dulce de leche y eso equilibra. Pero nos parecía lindo ir a Villa Dolores y además porque toda la gente justamente de la ruta, de Las Rosas, Los Hornillos y todo, por ahí no viene hasta San Javier. Pero casi todos, una vez a la semana, algo vas a Villa Dolores. Entonces como que es un punto para ellos para encontrarnos. Como vivimos dos años en Los Hornillos, conocemos bastante gente para ese lado y en Las Rosas estuvimos como, creo que 10 años haciendo la Feria de Las Rosas. Entonces nada, dijimos, bueno, está bueno por ahí como... Y con el helado no... a la feria, ¿no? Mira, un año, viste que ahora hay un montón de carro gastronómico en la feria. Bueno, antes de que haya, el año anterior, compramos un carro. Nosotros fuimos a la municipalidad para poner el carro en la feria y nos dijeron, no, carro gastronómico, no, no, no. Y entonces, bueno, después lo usamos para algunos eventos y todo, lo terminamos vendiendo y al año siguiente se llenó de carro gastronómico la feria. Claro, es lo más fuerte que era. Ah, hoy en día sí. Sí, sí. Así que se ve que anticipamos, nos adelantamos un año y no fluyó. Pero bueno, las cosas son así para mí también, viste, fluye o no fluye. Y allá el sector de cocina con las chicas. Hola, chicas. Hola. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. Y justo ahí están sacando los yogures que se están haciendo, yogures naturales. ¿Pero el yogur es otro producto o es parte del helado? No, no, es otro producto que vendemos también. ¿Y es con la misma marca el yogur y el dulce de leche? Sí, el pan peca todo, sí. Dulces. Claro, todo recacerito. Sí. La única máquina grande es esa. Claro. Y acá, este es dulce, le se me está haciendo agua a la boca. De solo mirar. Y mirá que yo no soy dulcera así, ¿eh? Pero, bueno, ¿y cómo es el proceso entonces de un helado, por ejemplo, del monte? Que es el que más me interesa. Me llama la atención. Ponele lo que son así como cedrón, peperina o manzanilla. Se hace una infusión de la planta con la leche o en la misma mezcla, depende a veces. Se mezcla la leche, la crema, el azúcar, el garrofín y nada más se hace una pasteurización de la mezcla, se enfría y después se pasa por esa máquina. Que sería como una amasadora pero que te congela. Tiene todo un baño de glicol, creo que se llama, que congela la mezcla. Sí. Y después va al freezer a la venta. Ahora, ¿viste que uno dice no lo prueben en su casa? Esto sí, yo quiero probar en mi casa. ¿Hacer helado? Pero, sí, caserito. Uno, uno para ver cómo sale. Yo soy muy así de muestra para mí. Ponele que tomaría, no la misma cantidad que para un té, para mucho más tendría que tomar y ponerlo en leche, infusionarlo. Sí, ponerle un poco de crema, de azúcar. Y batirlo. Y lo pones en el freezer y lo vas como revolviendo cada tanto para que no se armen tantos cristales. Y que sean más homogéneos. Pero, sí, qué maravilla. Hay ciertos frutos del monte que trabajamos con los chicos de Viva el Monte, de travesía. Claro. Sí, el torrado de algarroba nos lo traen ellos. La ropa de chañar también. La jalea de piquillín también. Todo eso es con ellos. Cedrón, bueno, tenemos una planta justo ahí. Y la peperina nos la trae en general Walter, que es un señor de acá que cosecha yuyos. Y nos trae muchas frutas también, higo, mora. La tuna en general la cosecho en travesía y hacemos el dulce ahí. Y después, ¿cuál otro? Bueno, manzanilla no compramos en una dietética. O a veces nos trae Walter también. O sea, hay mucha gente colaborando. Siempre intentamos buscar productores locales, ¿no? Sí. Por eso los de Viva del Monte. Sí. Que eso, se dedican a los frutos del monte, a todo lo que tiene que ver con el monte. ¿Con esta planta, Cés? Sí. Y esa es la planta de la tuna. Esa no da tuna, ¿no? No está bien. Pero ese es el cactus de la tuna. Y tenés dos tipos de tuna. Tenés una tuna que viene de esa penca, que no tiene casi espina, ¿viste? Que da una fruta como más grande. Y después tenés la tuna silvestre, vamos a decir, que hay por todo lado en el monte, que está llena de espina, y está una fruta más chiquitita, pero mucho más sabrosa. ¿Y el helado es de las dos? Claro, mezclamos un poco en función de lo que algunos vecinos me traen de esas. Y yo cosecho en el monte, vamos viendo a gente que me trae que cosechó. Como saben que uso, lo bueno es eso, que ya la gente sabe que uso. Entonces me van trayendo o proponiendo lo que tienen. Bueno, antes del heladito. Sí. Prometido. Prometido, como una niña vine, ¿viste? Por el heladito. Bueno, no, antes quiero saber, porque yo estaba hablando antes de salir de casa. Sí. Porque no sos la primera persona. Ya entrevisté a un francés que hace quesos, que lo debes conocer, que es mi vecino Julián. Y a Benoit, que hace las degustaciones de cacao y también el otro día hablando en la feria con este chico de esencias, aceites esenciales, que estaba feliz de finalmente poder tener acá su residencia. Claro. Y yo le dije, o sea, todos los argentinos queriendo irse de la Argentina y que hace que los europeos quieran argentinizarse. Mira, yo pienso que todos queremos estar en otro lugar que donde estamos, como tiene un poco eso. Los europeos quieren ir a América Latina o África, a otros lugares que no sea Europa y acá en América Latina quieren ir a Europa, Estados Unidos. Pero es como, me parece que la humanidad o el ser humano tiene un poco eso, como querer lo que no tiene. Pero tampoco está bien decir ustedes, porque cada uno tendrá una motivación diferente. Pero en tu caso, vamos a hablar de tu caso. Para mí que es la vida, yo así como solo venía por un viaje, tenía necesidad de despejar un poco de mi cotidiano, no sabía qué estudiar, no sabía qué hacer de mi vida. Y ya dije, listo, me voy de viaje. Y se fue dando así, me gustó el norte de Chile, el desierto, entonces me fui a trabajar un año ahí. Eso me ayudó un montón, porque la verdad que estaba sola en el medio del desierto a caballo, con dos turistas en general y todo el día para pensar, ¿viste? Y nada, después por ahí la gente que encontrás o los lugares donde te encontrás que hacen que te cruzas un camino, eso. Y podrías extraer, no fue previsto, no fue una búsqueda consciente. No, no, para nada, pero estoy re contenta de estar acá. Creo que no podría volver a vivir en Francia. ¿Y qué valores encontrás aquí? Mucho, mucha calidez, o sea, no sé si calidez es la palabra, pero mucho cariño y la gente abierta, ¿viste? Como se abrazan, como que se escuchan, charlan. Y también una posibilidad de hacer un poco, de probar, de probar cosas y de poder seguir haciéndolas. O sea, es por ahí en Francia, de lo que yo entiendo, ¿no? Porque al final no viví mucho en Francia, pero si yo hubiese querido hacer el A.O. Tenía que haber hecho como cinco años de estudio, un montón de carrera y todo, para después poder probar a ver si finalmente me gusta hacer eso. O tener vacas es lo mismo, no vas y compras una vaca y empiezas a sacar leche y ahí haces tus pruebas de dulce leche, ¿no? Todo mucho más traba burocrática. Claro, como que es un poco al reverso como se encaran las cosas. Y creo que a mí me funciona mejor esa forma. Después, bueno, nada, es un país maravilloso. Tiene un montón de fallas económicas, políticas, que ya sabemos todos, que son una traba, claramente. Pero para mí no sacan lo otro de lo lindo de la gente que hay, del país en sí, lo bello que es, como otros países de América Latina, digamos. Como, como, no sé, me siento bien. La calidad humana. Claro, sí. Sí, no sé, como estoy bien acá, ¿viste? Entonces, ¿por qué correrse a otro lado? Encontré un rincóncito en el mundo donde estoy bien, listo, me quedo acá. Gracias. No, por favor, gracias a vos. ¿De alguno del monte? Sí, dame uno del monte. Puede ser algarroba. Sí. Ahora sí, el helado. Sí. Es tremendo. Este helado es tremendo. Quiero decirles que si vienen atrás la sierra, a cualquier lugar del valle, no dejen de venir acá a Manpeca, en San Javier y en Villa Dolores. Porque es un viaje, les juro. Ojalá uno se lo pudiera llevar a su casa lejos, ¿no? Porque eso es algo que no encuentro la manera. Una delicia. Yo me voy a quedar acá probando otros sabores. Y ustedes allí a disfrutar que la vida es hoy. Vamos. Y ya está aquí. Gracias por ver el video